Hola gente, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy continuamos con Pathfinder y ya es bueno, estamos ahí, claramente. No hay nada que se pueda hacer para salir de acá, más que todo, seguir avanzando. Y yo les diría que si yo tuviera el inventario común y silvestre de todos, no podría recoger todos los rojos. Tengo un mod que hace que la capacidad se utiliza, no cambia, no le estoy quitando dificultad al juego en realidad. Para nada, el juego sigue siendo igual de difícil, pero... Oh, qué mierda, qué. Yo creo que le voy a tirar esto, porque este bueno es el juego. O sea, te vas a encontrar, te vas a encontrar, yo creo que cada vez, cada vez más, cada vez más. Yo supongo, porque entre más cosas adentro... ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Muy a la lucha! He llegado hasta aquí ...y... ...no me voy a rendir Definitivamente no me voy a rendir O sea, no me voy a rendir ni ahora ni nunca. Pero ese tipo es fuerte. Y no creo que sea jefe sin él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si no, no me enfrento a él. Creo que no puedo hacer nada. O sea... El buen está corriendo. Se corre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Llema todo! ¡Es que corres, hermano! ¡Anda ba-ya! ¿Tienen el papel ahí que nos están...? Ya, pero no, este huevon es... O sea, me han tocado huevon de tijón, pero... Yo creo que fueron un poco al extremo con ellos. Creo yo, no sé. Lo está tratando de alejar, por favor. No, no. Ya, no. El camino es... El camino es... El camino es... El camino es... Tiene la guerra, si no es una opción. No, no le hago daño, creo que es una pérdida de tiempo esto, por lo menos matar, o sea, fíjense todo el daño que, o sea, no. O sea, ese no es el jefe final, por si acaso, ese no es el jefe final y no le puedo hacer daño, me mató a dos, los otros se quedaron atrás claramente y claro, no los podía herir, al menos no, gracias a Dios, no le hizo nada, voy a pasar de largo nada más, porque... Creo que por ahí es imposible pasar, o sea, tratar de matar a ese tipo es imposible, no tiene mucho sentido intentarlo. ¿Quién soy yo? O sea, si esto... Digamos que no me voy a morir por no... No sé, ya no me voy a morir por eso, la verdad, o sea... Intenté, algo intenté, pero ya ese tipo está intocable, o sea, no... Espero que el jefe final no sea así. Ahora, lo que no entiendo es que... Hay solo creo que hay solo un lugar que no he ido. Pero todo llega al mismo lugar. Ya me di vuelta al calabozo, y esa es la única bestia que no he podido matar. No creo que sea él o sí. ¿Será él? Bueno, había esto también. La barrera mágica, digamos. Y si ya, si no, no sé qué hacer. Si no, es interminable el juego, no sé. No... No sé. No sé. La barrera es similar a la que había en la torre, pero hay diferente. No sé si es. Pero madre, en realidad. Ahora sí me pillaron. Porque... A ver. A ver, no sé, honestamente no sé qué hacer ya. O sea... Me dicen que tengo que vencer a una persona, y solamente hay una persona. Que no he vencido. Así se los digo. Hay una persona que no he vencido. Que no sé cómo voy a vencer. Porque... Para ser honesto... Es el único monstruo que no he vencido. Y no es que... O sea... A ver. Quiero entender un poco qué onda ese personaje. Qué onda, porque... No es que ella tenga malos personajes. Porque... Fíjense. Fíjense. O sea... Tiene más de 300 de día. O sea... No... No soy débil, digamos. No sé si me entienden a lo que voy. Eh... Pero el único monstruo que no he vencido... A menos que haya alguna puerta o algo que yo no haya visto. Eh... El único que no he vencido... Y parece que hay otra ciudad. O sea, me están diciendo que tengo que jugar como 20 horas más. Eh... Eh... El único monstruo que no he logrado vencer... Eh... Voy a guardar. No, porque no sé. Eh... Es este que está... Justamente aquí. Es él. Oscuridad... Juguetona. Así se llama. Ya. Ahora... Un segundo. Quiero ver una cosa, porque... Dice que es... Resistente a la energía y al... O sea, al frío y al fuego. Excepciones... Excepciones... Adamantia. 10 reducciones de daño. O sea, es... Es... Pero no sé. ¿Cómo le gana? ¿Cómo le gana tanta...? A esta vez. A esta vez. Si es resistente a la macho. Al frío. Resistente al veneno. Si es resistente a la macho. Si es resistente al veneno. No. No. Te descanso. Si es resistente. Si se... Si. Ahí. Ahí. Dos. Mas. ¡Gracias! Que alguien me explique cómo le gano Lo otro es sacarlo de su cueva Lo otro es hacer esto Algo de daño le puedo hacer A ver, veamos Es que ya esto me parece un poco... Lo voy a tratar de sacar de ahí Para que... Lo voy a tratar de sacar de ahí ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! 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 Pero este buen no salto, ustedes van a venir y se lo van a liberar. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No, no... Es como... Tengo que tirarlo más afuera nomás Voy a tratar de... Voy a tratar de sacarlo nomás de ahí Es lo único que puedo hacer Que si no lo saco de ahí... Olvídense No hay forma O sea... No hay forma No hay forma Parece que no le estoy haciendo daño... No hay forma 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 Dime, Reina No me siento tan cansada ¿Por qué? No sé No sé No sé Tego Y me estoy volviendo lobo ¿Por qué? ¿Por qué estoy perdida? ¿Cómo perdido? ¿No sabes qué haces? No sé qué hacer Busca tutoriale Pero es que no hay Sonos Hay algunos tutoriales, he hecho algunas cosas, pero no todo Estoy atrapado en un mapa que no tengo idea Oye amor, mi computador rosado, ¿cuánto lo podría vender? 30.000 pesos ¿Cuánto? 30.000 pesos 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 Y la mesita que tengo ahí también le pienso vender para comprarme la mesa La mesita negra Si, si, la escuché Estaba buscando la boleta, ¿cuánto me está sacando? Ahí empecé a sacar de como 80 por todo ¿Será mucho? ¿Se va a aprovechar el mes? No, no sé, si el computador vale 30, no sé cuánto se va a vender la mesa Me iba a vender la mesa, 35 ¿Cuánto te costó a ti? 35, porque no lo hagan, sí Un Celo Turrell, no me puedo meter ahí Y el computador a 30 mil pesos Es que no vale más que eso, nadie pasa... ¿Y tenerlo yo con las figuras? ¿No? ¿Va a valer menos después? ¿No sabes quién tiene algo que me lo quede? No Cada día vale menos Y cada día va a valer menos Y menos y menos Espérame a ver Bueno, parece que estaba grabando, no tengo idea Pero el tema es que no sé qué hacer O sea, ya busqué guías Y este mapa no está en ningún lado O sea, yo no tengo idea Si me preguntan en este mismo momento qué hacer No tengo idea No tengo idea O sea, no lo sé Porque... O sea, a ver Aparecí por el otro lado Ok O sea, eso va a durar una hora Yo no creo que dure más que eso O sea, eso va a durar una hora Y se va a ir El tema no es ese, si el tema es que... Bueno, esta puerta no había logrado entrar nunca Eso es algo que sé Ahora, no sé... No sé Puedo intentar entrar a otras... A otras... A otras... Lugares, tal vez puede ser Estoy tratando de pensar qué hacer Porque... Yo entré por aquí y subí aquí Bajé, entré por aquí Acá yo entré aquí y salí acá Acá nunca había entrado Y aquí... Aquí se había entrado... Eh... ¡Vamos! Esto de acá es... El cuarto, digamos Y hay dos abismos Y la barrera, ¿no? Y esto, ¿dónde hubiera? Esto me lleva de vuelta Es que no creo que sea matar esa criatura, honestamente O sea... Bajo mi punto de vista, tal vez me equivoco, pero... Creo, yo no sé ¡Vamos! 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 ¡No es mi día de suerte! O sea, estos son celdas, ¿no? Y por ahí entré ¡Vamos! Y por ahí vuelvo ¿Habrá algo? Que no estoy viendo Porque, claro, lo único que yo veo No, no sé... A ver... Y, ¿sabes qué? Lo peor de todo, chicos, es que no hay nada en internet, o sea... Ok Aquí está ¡Vamos! Y lo peor de todo es que hay otra ciudad aparte de ésta Es lo peor de todo es... O sea, las 90 horas que llevo jugándolo en... Poco Honestamente O sea, a mí no es que me esté perdiendo de algo en específico... Eh... No lo sé Porque, claro, esa puerta ya la abrí, perfecto Pero... No he visto... Ah, mira, acá hay una puerta, parece... O no... Esa puerta... No, ya este juego se pasó, o sea... Ya... Escapó... Escapó el conocimiento que tengo, la verdad... No... No... Tengo conocimiento, pero no... No sé... Ya me está dando un poco de flojera también, tío Llevo demasiado a desinvertir... Para quedarme atascado acá... Eh... Y este episodio... O sea... Este episodio no salió como yo esperaba... Porque yo pensé que iba a encontrar una solución... O sea... Eh... Pensé, ¿no? Pensé que habría una salida o algo... Tiene que haber una salida, no digo que no lo haya, pero... Hay algo que no estoy viendo, probablemente... No sé... No sé... No sé... No sé... A ver... Llevo más de una hora tratando de hacer esta hueá... Disculpen la expresión, pero... Sí, llevo más de una hora... Alguien me respondió por... Bueno, escribí obviamente en el... En la mierda esta de... Eh... De Steam, digamos... Donde está la comunidad de Steam... Voy en el acto 3, gente... El juego no acaba acá, ok... Voy en el acto 3... En el acto 3... Eso quiere decir que me faltan... Dos actos todavía... Eso quiere decir que me faltan... Probablemente... Unas cuantas... Veinte horas, por lo menos... Te siguen... Te siguen... Eh... De juego... Y si es que tal vez no más... Entonces me dijeron que una llave... Estaba acá... Una llave... En la izquierda... En la izquierda... Se supone que una llave... En teoría... Está... Acá están los cultistas... Si no me equivoco... Estos son los demonios... Eh... Se supone que hay una llave... Una llave... En los cultistas... Pero... ¿Cuál será el cultista? Es como este juego es tan amigable... O sea... Es buenísimo... No lo malinterpreten... Pero... Si voy en el acto 3... Yo pensé que ya lo iba a dar vuelta... O sea... No... Y esta parte... Es... Es inentendible... Porque el diario... ¿Qué dice? El diario dice... Para... Privatos demonios... Se pueden hacer... Decapitar... Su... Te dicen que derretes... A todos... Eso es lo que te dicen... ¿Qué dice? Viste, Vérgeola Cállita... Muy bien... Pues ahí... No hay mal... Que estoy tan emocionada... Porque yo también... No te lo... Es el... Yo dije que... No te lo... No ves... No te lo... No te lo... No te lo... No te lo... Vas a ver... A ver... No te lo... 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 No... Un segundo. A ver, se supone que, como dije, una llave debería estar en el cultista, pero... No sé, yo no veo ningún cultista, me dicen, One key is in the left side circle around, around room with the big cultists and statutes. De vez, todas tienen un círculo en medio. A ver, déjame ver, porque la verdad que... Por lo menos yo estoy perdido, o sea... Este es un círculo de cultismo, y una está supuestamente in the left side of the circle around. ¿Puede ser eso? Ok, lo hice, lo hice. Después de 80.000 horas, voy engoviando en esta hueá. O sea, yo tenía las llaves y me dediqué a hueviar todo el puto rato, hermano. Qué locura, nadie te lo dice. Nadie. O sea, hay que mirar más... Es que me gustan mucho los juegos, pero... Dios. Qué difícil. Déjame ir a la rift, Tarazand. ¡Tú, Tarazand! ¡Tú, Tarazand! ¡No hay que ir a la rift! ¡Tú, Tarazand! ¡Tú, Tarazand! ¡No hay nadie que irá a la rift! ¡Tú, todos los de vosotros, o si no... ¡Tú! ¡Tú y tu grupo pequeña me hicieron una mierda de mí en la batalla de Dresden! ¡Encuentemente te puedo pagar! ¡Encuentemente! O sea, me parece impresionante que voy a dedicar por lo menos una semana más en este juego. O sea, se los digo así, solamente para que lo sepan. Porque... no veo... no veo otra solución. ¡Me encanta! ¡Ojo! ¡No lo tomen a mal, por favor! Entonces... ¿tiró la weá? Sí, la tiró. Un segundo, por favor. Es que quiero concentrarme. Un segundo, por favor. Es que quiero concentrarme. ¡No te preocupes de mí! ¡No te preocupes de mí! ¡Por fin! ¡Dios! ...es normalmente caótico y sincífico. ¡Eso es por eso que he sido desagradado por una pregunta! ¿Cómo podrían haber creado un pasajero permanente estable de la abyssa, aquí en la Wurld Wound? Y mientras olho la flana del Rift, la respuesta aún me lo ilumbina. ¿Qué es el secreto de este canker que se acercado en el corazón de nuestro mundo? ¿Cómo se podemos recuperarlo? Que locura A ver Perra, me costo mucho Que locura O sea, después de todo lo que yo hice Me quiere juzgar, la maraca O sea, después de todo lo que yo hice O sea, después de todo lo que yo hice Te mataste a Dios Te mataste a Dios Pero no todas las acusaciones O sea, después de todo lo que yo hice ¿Qué es lo que yo hice? ¿Qué es lo que 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 hice? ¿Puedo matarla ahora? ¿La mato? ¿Puedo matarla? No amorcito, a ti no te quiero matar No dije, te mato, te mato Disculpen las expresiones gente, pero es que me da rabia hoy Me da rabia como me trata después de todo lo que he hecho La quinta canción Ya, o sea... ¿Qué otra misiones? Ahí son dos misiones que no pude cumplir, digamos Porque no sé dónde están Las busqué, pero bueno, no sé No sé qué Campeona, estoy impresionado de que decida Cómo aumentar, poder entregar y entregar y entregar esto Me pude sopar un problema, la reseña puede asesinar No, no, no Señorita, pago No le traben, yo quiero que juegue con la gente No le traba Si mis amigas tuvieran que agradarme, no tendría ninguna No, no, no ¿Usted qué está pensando? No, no Resulta La cárcel de la de nuestro convivio en televisión Y puede hacer que sea un éxito o un rafas ¡Suscríbete! 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 Ahora, solo quiero ver el diario por saber, por qué... Para ver cuántas misiones se quebraron. O sea, me da exactamente lo mismo, honestamente. Pero, no sé. Son dos. Tres. Son tres misiones, o sea... Son tres misiones que no pude lograr. Ahora... De esas tres misiones me quedan... Bueno, estas que son las de la wea del narrador... Y... Lo del puzzle y eso. Pero esta es la única misión que importa porque el resto no tienen tiempo, no da lo mismo. O sea, son solo tres misiones. Debería grabar con mi cuenta... No, no debería grabar. O sea, grabar... Voy a cambiar este nombre que tengo acá como prueba. O sea, tengo estos lágrimas, ¿no? O lo podría dejar así, si ya lo pido. A ver, no. Portal... ¿Y qué es esta verdad? Solo por saber, nada de nada. el baile Que locura el abismo En serio A la huevada Manos de heredera Ya gente, lo dejo hasta acá al dedo y la verdad Logramos pasar lo que no podíamos pasar Y eso es lo importante Ahora, hay tres misiones que no he podido cumplir De todas las misiones que he tenido He cumplido bastante Uno, dos, tres Quizás son tres misiones que he tenido Tampoco Son el erudito Me dejé, digamos Y esto no es pedido Da lo mismo, la verdad No me voy a poner a llorar por eso Así que nada, ya saben, suscríbanse, like, comenten el video, compartan el canal y lo veo por pronto ¡Gracias!